Hola, aprende a crear un video publicitario desde tu celular completamente gratis en un minuto. Descarga e instala la aplicación Quick, luego dale clic al signo de más y selecciona de tu galería fotos o audiovisuales que quieres incluir en tu video promocional. Yo voy a seleccionar estas fotos, porque mi video va a ser para una promoción de bienes raíces. Luego dale clic al visto y colócale un título a tu video. Luego dale clic en continuar y podrás seleccionar de las diferentes plantillas que tiene el sistema, aquella que más te guste o se adapte al tipo de producto que quieres promocionar. También las puedes editar. Puedes cambiar la música de fondo, puedes cambiar el diseño, puede ser cuadrado, vertical como de historias o tiktok y también horizontal. Si quieres ver el resultado del mío, fíjate en el video anterior que está en mi video.